De manipulador, tóxico y mañoso, así tachó la ex novia de Herminio Juárez, Susana Rodas, a Herminio, ya que dijo que él era una persona mentirosa que mientras estaba con ella descargaba aplicaciones para chatear con otras mujeres. Exactamente, él aprendiendo cosas, no aprende cosas buenas. Por eso fue más el problema, porque él bajaba messager, pensaba que cuando él todavía iba, ya había venido de regreso y había volvido a ir otra vez, él ya había borrado los mensajes de las mujeres que estaba escribiéndole, esas son mañas, son sinvergüenza. No, 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 amar no es engañar. Eh, yo digo algo que mejor me río, porque la verdad, me entiendo. Él no sabe qué decir, él no sabe qué decir, es mañoso. Yo soy así, me pueden ofender, me pueden decir lo que quieran, y yo no le paro bola a las ofensas. Yo soy así, una persona que siempre se ha sido, no, que no hay que yo. Le voy a decir algo que, él piensa que todas las chiquillas, un montón de chiquillas que le están escribiendo, un montón de mujeres que le están mandando fotos ahí, de sus cosas, de sus chiches y todo, él piensa que esas mujeres lo quieren para algo serio. Herminio, ya estás en Estados Unidos mandando una a mi recarga. Herminio, ya estás, no, no es recarga, no dicen, no me acuerdo cómo es lo que dicen. Herminio, mandame para no sé qué, mandame para esto, quizá que, 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 porque, es tonto. Ahí está el like con tu tío. Ahí está. Exactamente, Cruz, es un playboy, entonces, sí. Y él se desespera por Instagram, él se desespera por el Facebook, porque él sabe que allí, allí es donde él se conecta con todo. Y yo, yo no fui que se lo quité, sino que él me lo dio para que yo lo tuviera. ¿Por qué? Porque él quiere frenar un poco, no estar metido en estas cosas. Pero yo se lo voy a dar y ustedes mismos se van a dar cuenta, cuando él esté mandando audio, me está mandando mensajes, vuelva otra vez a lo mismo, y va a servir de burleta, como dicen ustedes. Tal vez, yo sí, Ernesto. Tal vez, es que tú no recibes consejos, tú no recibes nada, tú no escuchas nada, tú tienes tus arrebatos de loco allí. Ahorita hice el like para estar, para meterme en tu cuenta allí. No, que no, que ahorita estoy allí, ocupado en la bala. Piensa que estar en el Facebook allí, ya no sé. Que te pague la renta, el hombre, que me va a pagar la renta. Ya lo voy a hacer, ya voy a ganar bien en los trabajos, ya van a ver. No, Herminio no reconoce sus errores. Él siempre quiere ser más adelante que los demás, y aquí se lo estoy diciendo en su cara. No se lo hable de mí. Creo que la muchacha esta, Wendy, y él eran el uno para el otro. Ellos sí se sabían comprender sus cosas. Si ellos se agarraban a puros verganzos y al rato estaban contentos, yo no soy así. Y ya me voy, cuídense, pues, gente. Yo no voy a estar más en este like ahorita. Yo voy a hacer like al rato, tengo que trabajar al rato, yo no voy a hacer like más. Hasta mañana. Ok, yo también me salgo, ojalá, para platicar un ratito y estaba ahí. No, porque no me voy, no quiero hacer. Dígale, tío. Sí, Alice, me arrojó de mañas. Uno se arrojó de las mañas de las personas. Síguenla y pues, yo me voy a salir ahorita que estoy lavando ahí la ropa. Es que yo no sé que yo te acepté, porque después vas a estar ahí acosándome, enviándome textos. Que mire los textos, que mire los textos, que mire los textos a cada rato. Es por eso que te acepté. No, le digo. Salte mejor. Yo le voy a hacer una pregunta porque él es amigo mío, ya lo decimos de amigo, yo hablo con él. Ok, es tu amigo, ven, ahí lo está peleando. Yo no te diciendo nada de eso. No le hice la pregunta. Ven, ven, hoy que él me, ahora anda con él. Puede ser usted, yo le hago la pregunta porque, ¿puede ser amigo con él, mero? Puede ser amigo, es una pregunta que le hice, que si habla, él me, pues claro. Él me eres buena onda, usted puede ser su amigo de él. No, es una pregunta que le hice. Es lo que tiene él, él ahorita está celoso, él no sabe, él es tóxico, él no sabe cómo, esas palabras para él, las... Sí, el ayúdese fue. No, no, no está llorando por él. Yo no he llorado nunca por el niño, usted no entiende por qué las cosas que yo he llorado. Yo he llorado porque yo le he sufrido bullying a ustedes y a todos los seres, yo le he sufrido muchas cosas, eso no, yo no he llorado por el niño. Sí, el ayúdese, yo lo voy a, yo me voy a salir ahorita, sí, el ayúdese porque estoy lavando. Yo no me enojo, yo soy así que no. Dice que el niño es hermano de él, me dice él, de leche, serán hermanitos de leche. Y era que no, si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos. Aquí nadie es perfecto en este mundo. Alejandra, no te digo pues, hermanos de leche. Ahí la, la voy a, ahí, sí, ahí la, yo estoy, mujer, estoy lavando, es la lavadora, ahí. Wilfredo, hola. Me enojo por total ahorita el niño, mucha. Te lo dice porque sabe cómo eres, dice. ¿Cómo? No entiendo, me lo dice como sé. ¿Cómo soy de qué? Yo no entiendo qué es. Sí, sí, eso, es, 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 esta cuenta es del aire de crecimiento, no es de chisme. Pero yo entré, porque él me dijo, yo quiero, no, no me dijo a mí, estaba diciéndolo ahí. Ay, no. Gánale. Igual que tú, Monta, igual que tú, de falta, te falta un tornillo. Sí, es muy manipulador, Herminio, es muy manipulador, manipulador, celoso, Egoísta, tóxico. Egoísta, tóxico. Herminio, sí, se está pasando de lanza. Mi nombre es Susana, mi nombre es Susana, no me llamo Wendy, se equivoca conmigo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Apenas entré y ya estaba poniendo, que estás hablando con elmer, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo con elmer? No manches, yo no estoy hablando nada. Nomás dije que yo quería hacer dola y con él. Pero yo no estoy hablando con nadie. Qué perro. No, 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 no. Te equivoca, fíjate. Gracias, Will. Está buena la delástica. Sí, porque está re lejos el muchacho, está bien re lejísimos. Nadie se está rebajando con un hombre. Primero escucha. Se robaron el marido a Wendy, dice. Yo ahora entiendo que... Primero la muchacha Wendy dijo que yo andaba con elmer y yo que quería con elmer. Ahora es Herminio que yo platico con elmer. Exactamente, y Echeverría, no sé qué es lo que están hablando. Ese hombre... Echeverría... ¡Gracias!